Las fuerzas del orden capturaron recientemente al delincuente terrorista conocido como Álvaro, sindicado de ser parte de la seguridad externa de Víctor Quispe Palomino, camarada José, durante el operativo denominado Orión, que fue ejecutado en el distrito de Vizcatán del Eni, provincia de Satipo, región Junín. Así lo comunicó este sábado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A través de un comunicado, la institución castrense detalló que el operativo se ejecutó en el marco de la Operación Patriota, tras conocer que el camarada José y parte de su comité central se ubicaban en la zona mencionada. En el operativo participaron agentes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. A raíz de los enfrentamientos entre elementos terroristas y fuerzas del orden, fallecieron el suboficial de segunda Emanuel Guimaraes Chávez y el camarada Paulino, integrante de la Fuerza Militar de Sendero Luminoso, que perdió la vida cuando se disponía a minar el área de combate. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamenta profundamente el fallecimiento en acción de armas de Emanuel Guimaraes, quien luego de intensos enfrentamientos logró ser extraído de la zona de operaciones para ser trasladado a su lugar de origen, a fin de brindarle los honores correspondientes y darle cristiana sepultura. Se lee en el comunicado, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el terrorista capturado conocido como Álvaro fue herido por impacto de bala en el enfrentamiento con las fuerzas del orden y posteriormente trasladado al Centro de Salud Militar del Comando Especial del Brahen. Además, las autoridades lograron recuperar un fusil galil perteneciente al criminal. El camarada Álvaro, de acuerdo con las autoridades castrenses, informó que a consecuencia del enfrentamiento habrían fallecido un aproximado de cuatro elementos terroristas responsables de los anillos de seguridad de Víctor Quispe Palomino. Tras ello, las fuerzas del orden identificaron y neutralizaron los campamentos terroristas y áreas de producción ubicados en el distrito de Vizcatán de Lenin.